Un gran abrazo para ti donde quiera que estés, recordando siempre cada segundo de nuestra vida, para mi Dios nada hay imposible, Él es el que todo lo puede. Primera de Corintios 1.27 dice que Dios ha escogido lo insensato del mundo para confundir a los sabios. Al mundo siempre le va a parecer una insensatez y una locura cuando un creyente habla como que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir y se vuelve una realidad. Hay personas que se burlan de eso, pero si Él lo prometió, Él lo cumple y Él lo va a hacer y va a derrotar a todos nuestros enemigos, a los que se levantan contra Él, demostrando que nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Imagínense que hubo un tiempo donde yo no tenía visa para ir a los Estados Unidos y Dios en su misericordia y en su bondad, todo el tiempo yo llamaba, tengo esa visa, tengo sus papeles, voy a ir a los Estados Unidos. Y Dios en su misericordia y en su amor, en su fidelidad, permitió que nos dieran la visa nuevamente. Para mí fue algo hermoso, sorprendente. Eso, mejor dicho, acrecentó mi fe. Para mí era un deseo del corazón poder volver a los Estados Unidos y visitar a mi familia, ir y predicar la palabra de Dios. Y Dios lo cumplió, lo cumplió a pesar de yo haber infringido las leyes. Él cumplió su promesa y me restauró y me devolvió la bendición de poder ir a los Estados Unidos. Dios puede hacer grandes cosas, hay tantos milagros que pudiera contarte, pero te cuento ese. Para muchas personas que anhelan irse para Estados Unidos, por el hueco, por México, tengan cuidado, tengan sabiduría, porque Dios puede orar de la manera más linda y darte la visa en la embajada americana, las cosas ordenadas y sabias, siempre en orden, Dios se va a glorificar. Así que yo quiero orar por ti ahí donde estás, porque sé que tienes un sueño de ponento de ir a Estados Unidos. Déjame orar por ti, para que Dios abra esas puertas, si esta es su voluntad. Y Señor, en esta hora oro por las personas que me están escuchando y te pido, Espíritu de Dios, si es tu voluntad que estas personas que anhelan tener una visa y que tú quieres que pasen hacia los Estados Unidos, tú mismo abras la puerta, Señor. Yo bendigo esas vidas y declaro puertas abiertas y el favor y la gracia de Dios. Si esta es tu voluntad, hágase tu voluntad, Señor. Y bendigo cada vida con paz, con presencia, con unción, con milagro, porque tú eres Dios de milagros y sanidad para todos aquellos que necesitan sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes, un feliz fin de semana. Nos llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Un abrazo.